¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitilina! ¿Cómo estás, preciosa? ¡Hola Guti! ¿Cómo estás tú? ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Y tú? ¿Listo para aquí, este, empezar con nuestras labores en la granja, niño? ¡Así es, Guti! ¡Pero cómo está el señor! ¡Es ahí todo dormidote! ¡No entiendo! Bueno, ahí está, este señor es nuestro jefe aquí en la granja, que está viendo aquí a sus vaquitas en la tele. Mira, aquí está la vaca, la vaca pancha, mira, aquí está, la vaca pancha. ¡Ah! ¡Está sacando la lengua la vaquita! ¡Es que es bien loquita! ¡Es bien tremendita la vaquita pancha! ¡Pero hágale, pancha! ¿Dónde? ¿Cuál foto? ¡Allá arriba del señor! ¡Ah! ¡Está con la pancha! ¡Eh, señor! ¡Eh, haga que su vaquita ya no nos saque tanto la lengua! Porque si no, me la hago barbacoa, niño. ¡Mira! ¡Se crea, no se crea! ¡Ah, es que es su mascota o qué? ¡Ah, sí, es su mascota! ¡Eh, pero que se fue al cielo o qué? ¿Por qué tiene la oreja? ¡Oh, ya está! ¡Ya la viste, Guti! ¡Oh, está bien gordota! ¡Está bien gordota! ¡Es la vacaraña! ¡Vacaraña! ¡Bueno, Guti, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues, tenemos que empezar con nuestras labores, pero primero tenemos que agarrar la lechita, mira, ven. Agarra todos los botecitos. ¡Ah, una lechita! Vamos a ver si los completamos, si no, pues, ni modo, vámonos. ¡Le quiqueo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, le quiqueo! ¡Ah, mira! ¡Hay muchas ratas! ¡Ten cuidado, eh! ¡Ya le puse nombre a todas! ¡La rata, la rata! ¡La rata! ¡Corre, corre por la rata! ¡Esas ratitas! ¡Son nuestras mascotas! ¡Ah, por aquí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡No funcionó mi botón! ¡No puede ser posible! ¡Sí, es que, mija, tiene que limpiarlo! ¡Ponerle aceite y grasita! ¡Igual que el tractor! ¡Eh! ¡No era por aquí! ¿Por dónde es? ¡Estoy bien ciego, chicos! ¡Estoy bien ciego! ¡Soy un granjero! ¡El go, 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 go! ¿Por dónde es? ¡Ah, hay que saltar! ¡Ay! ¡Avisenme! ¡Había un huecote y... ¡Ándale, Guti! ¡No sea pacho Rocky! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡¿Qué pasó, qué pasó? ¡Pues la leche, la lechita, mija! ¡La lechita de las bajitas! Nunca vemos nada, chicos No, hombre Y vi el cuerpecito Caer Estoy petateando, Guti Ok, ahora hay que aprimirla aquí Ya la tiene, muy bien Muy bien, muy bien, mija Véngase para acá Luego el señor este Nos va a perseguir porque no estamos Haciendo nuestro trabajo y nos va a querer Reprender Engancha por acá Páchale Muy bien, muy bien Ándale, se me hace que se estaban Metiendo los osos aquí a la granja Y le puso las trampas Uy ¿Qué es esto? No estamos viendo, no solo voy a ir a leche No, no hay leche En esta parte parece que no hay leche Niñor Ay, arriba está la leche, Guti Ay, ya la vi ¿Por dónde hay que subirse? Consigue la caja ¿Cómo? ¿Por dónde hay que subirse? Ah ¿Por dónde hay que subir? Ah, por arriba, ok Ahorita que pongamos las cajas Por la orillita, Guti Sí, sí Muy bien, muy bien Yeah, yeah Yo no sé por qué los demás Compañeros de la granja Se están petateando a cada rato Eh, no Ah, no ¿Por dónde, Guti? Por acá Por aquí Por aquí Ah, ok, ok Niñor, muy bien, muy bien Vamos muy bien La granja esta está enorme Mija Para que quepan todas las vacas Ay, me atronaron las rodillas Ay, es que ya te falta calcio No Tienes que comer unos huevitos De las gallinitas de granja Niñor Qué chavocho Qué chavocho Unos huevitos rancheros Mmm, mmm Ay, me está dando hambre La vida real ¿Cuándo no? Que siempre que jugamos Jugamos sin comer Ah, mira acá Mira, ya, hay otra lechita Claro que sí Claro que sí No sé A lo mejor estamos exagerando Pero a lo mejor así hablamos siempre Niñor Ándale, Gogo No sea pacho rojo Tiki, toki, toka Vamos a abrir la ventana A verte, Sésamo Yeah, yeah ¿Qué es esto? Aquí hay una No, no hay una ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ya me va a caer, Guti! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, mija! Estas tablas ya se están rompiendo ¡Mira una rata! ¡Se está escapando una rata! ¡Ah, sí! Es una rata Sí, hijo ¿Hay que brincarlo? Aquí hay que brincarlo Yo creo Porque son redes de telaraña Aña, aña ¡Ah! ¡Ay! ¡Me petateé! Es que me está echando porras La, 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 la No, hombre Son unas hermanitas, Guti Unas hermanitas hamster Ah, es que me están ¡Ay! ¡Se murió una hermanita hamster! ¡Uh! ¡Dale! ¡Mira, hay unas arañas! ¡Ay! ¡Qué bonitas se ven las hermanitas hamster! ¡Saluditos para las hermanitas hamster! ¡Las arañas hamster! ¡Ah! ¡Me mató la araña! ¡Me mató la araña telaraña! ¿Qué me está matando? ¡Ya no entiendo! ¡Ah! ¡Los, los, los clavos! ¡Los clavos! ¡Ten cuidado con los clavos! ¡Los clavos! ¡Los clavos! ¡Ya me voy! ¡Voy derecho y no me quito! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy derecho! ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche entera! ¡Deslactosada! ¡Ya salimos! ¡Yeah! ¡Ya salimos! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay que bajar? Espérate, espérate, espérate. Ah, sí, hay que bajar. Pero luego no nos vayamos a perder una lechita. Ah, no. Aquí ya no hay paso. Bajamos. ¡Ay! ¡Las rodillas! ¡Ah! ¡Mis rodillas! ¿Y aquí no hay nada? No. ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿Acá? ¡Acá está la leche, cotoloco, loco! ¿A dónde está la leche? ¡Está bien escondida la lechita! ¡Estas vacas son bien tremenditas! ¿No quieren que la encontremos? ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Persecución! ¡No, no! Tenemos que correr. ¡Ese señor se cree! ¡La llave! ¡La llave, la llave! ¿Ese señor se cree Aquaman o qué? ¿Por qué, Guti? Pues porque trae ese trinchete ahí. ¡Eh, vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Este señor corre muy rápido! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Guti! ¡Qué miedo! ¡Qué heavy! ¡Ay, qué heavy! ¡Ah, chiquita! Se nos ha de haber pasado una lechita ahí en la persecución de seguridad. A lo mejor, Guti. Así que, chiquita... Esperemos que no. ¡Ah! ¡Me quedé sin pelo! ¡Mira! ¡Ay! Es que ese señor está haciendo experimentos, Guti. ¡Experimentos sociales! ¡Mira el cerdo! ¡Ay! ¡El cerdote! ¡Está bien gordote! ¡Está bien grande! ¡Mmm! ¡Tocino! ¡Mmm! A ver, hay que checar acá. ¡Ah, mira acá, Guti! ¡Ahí hay una! ¡Yeah, yeah! ¿Cuántas llevamos? ¡Llevo siete! ¡Siete! ¡Se me hace que nos van a faltar unas! ¡Eh! ¡Pero por acá no habrá! ¿No habrá arriba? A ver, checale, Guti. No, 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 no se ve. ¡Vámonos! ¡Vamos por aquí! ¿Qué es esto? ¡Hay que agarrar tablas! ¡Ah! ¡Es para respawnear! Ok. Hay que poner esto así. Hay que poner esto así. Mejor por acá. ¿Lo reciclamos el mismo? Ok. Vamos a reciclarlo. Poco. Recíclalo, Guti. Pero si jalará, porque luego se me va a caer, mija. ¡Oh, si jala! ¡Vamos! ¡A ver, compañero! Compañero granjerito, me está tocando. Mira, Guti, puro huevito estrellado. ¡Ay, qué rico! Huevito estrellado. Le falta una salsita ahí, una salsita verde, una salsita roja. ¡Ay, qué rico! ¡Mira nada más! ¡Ay, ahí están las gallinitas arriba! ¿Dónde? ¡Ah, oye! Pero chicos huevotes para las gallinitas tan chiquitas. ¡Oye, es tremendo! Es que te digo que están experimentando aquí, Guti. Oye, están experimentando con los animalitos de la granja. ¿No se nos pasa una lechita? No, abajo de la... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, sí! ¡Yeah, yeah! Muy bien, muy bien. Aquí no hay nada más. ¿Qué? ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Llave del sótano! ¡Es la llave del sótano! ¡La llave del sótano! ¡Vamos! ¡Ah, y adivina el... A ver, hackear. Vamos a hackear al estilo granjero. Es esta. ¿Se puede hackear o no, Guti? Sí, pues yo hackeé. A ver. ¡Ah, no! ¡No se puede hackear! La tineda sin querer. ¿A poco? Sí. Izquierda. ¡Ah! Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Señor. Bueno. No hay nada. No hay nada ahí. Yeah, yeah. Vamos a ponerle aquí... Este camino... Ah, pero de arriba no hay nada. No, no hay nada. No se nos pasa la lechita. Yeah, yeah. Oh, Camila. Porque siempre al granjero se le olvida doblar las puntas de los... De las, este... Clavos. Me la puedo encajar en el pie. ¡Ándale, Gogo! Oh, oh. Está algo bien loco. ¿Qué es esto? Son las sierras. ¡Ay, señor! Y no le han sacado filo, eh. No le han sacado filo. Esto me recuerda al Corn Face. ¡Ah! ¡Ay, Gute! Es que me distraes hablándome del Corn Face, que estaba bien Face. Y es un googly face. Hombre, chicos. Estaba bien feo el Corn Face. ¡Ay, sí! Luego te perseguía con su sierra, no, hombre. Con su serrucho del mal. Pero como somos unos granjeritos bien pro, lo pasamos. Mira la leche. Ya la agarré. Ah, juega. ¿Se baja? Sí, se va a bajar. Ah, no. Es que no hay que pisar ahí. Ah, ok. Oh. ¡Uh! Yeah. ¡Uh! ¿Y si piso? Nada más para ver. No, no, mejor no. No, no, no. No le busques ruido al chicharrón. No. Hay una roca voladora gigante. ¿Ah? Eh, ¿pero dónde está la leche? No hay leche por detrás. No, no. ¡Corre, corre! ¡Corre, granjeritos! ¡Corren! ¡Corren! ¡Corren, corren! ¡Woohoo! ¡Oh, y va bien recio, Guti! Sí, va bien recio. Anda bien loca esa rueda del mal. Oye, y no hay lugar secreto allá. Ah, eso no sé que no, Guti. Y lo va muy rápido. No, va muy rápida. ¡Ah, la mina! La mina del granjero, del granjero Randy. La leche. La leche, la leche. Arriba de esmeraldas, creo que sí, muy bien. ¡Oro! ¡Oro, oro, oro! ¡Vámonos! ¡Oro! ¡Ah, un elevador! Un elevador del mal, del terror, del horror. ¡Ándale, Guti! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Dos! ¡Ah! ¡Continú, Guti! ¿Se llegó como cuenta? ¡Dos, tres! Es que, chiquita, es que estaba intentándolo hacer con el RT y sí me funcionó la primera y dije, pues, ya ni modo. ¡Ah, déjame! ¡Ah, déjame! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, déjame! ¡Los conteos bien malos! ¿Qué es eso? ¡Ay, eso! ¡Ay, el granjero Randy! ¡Qué macote! ¡Es Iron Randy! ¡Eh, me veo bien chistoso con tus coletas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, el granjero Randy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¿En primera persona? ¡Es en primera, en primera persona! ¡Ey, avientan los huevos! ¡Avientan los huevos! ¡Eh, eh, eh! ¡La lista de los jugadores! ¡Eh, eh, eh! ¡Están aumentando huevos! ¡Ey, la lista de los huevos! ¡La risa de los huevos! ¡Eh, porque lo hace así! ¡Papá, pupá, pupá! Papá, papá, papá Papá, papá ¿Dónde estás, chiquita? Papá, 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 papá ¡Explotó! ¡Qué idea! ¿Cómo? Explotó sube de explotación Con sobreexplotación, niño Ya ves, Guti, la leche Se nos faltó la leche Nos faltaron dos leches De seguro hay una leche al final Pero nos faltó otra, niño No puede ser Mira, ahí hay una leche de seguro En este cobertizo A ver, no, pero no hay nada ¿Ah, sí? Sí Aquí hay uno, Guti, pero no Entonces, ¿cómo está la situación? Es que si nos subimos al carro Nos va a llevar hasta allá A lo mejor hay que irnos a patín A ver, y acá no hay nada No, ¿verdad? Mira, ahí vienen las hermanitas hamster Ahí vienen, ahí van ¿Ya te fuiste, Guti? Acá estoy caminando Es que por si me lo encuentro a patín Ya vete, Guti En la farm Hay como si, en el tractor Bueno, deja, voy en el tractor Espérame, espéreme ahí, granjerita Ay, qué bonita se ve Con sus alitas ¿Dónde están? Ándale, Guti ¿Dónde están las hermanitas hamster? Andan peleando contra el... Ah, ya las veo Ahí están, ahí están Vámonos Andan peleando Yeah, yeah ¿Qué? ¿Qué? ¿Todavía no se acaba? Todavía no acaba, Guti Ay, Dios La persecución en... ¿Ah? ¡Uh! ¿Pero cómo se maneja? Ah, esas carreritas, Guti Ah, 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 carreritas Eh, pero salió antes ¡Qué tranza! Mete turbo, mete turbo Tengo que meter turbo No lo vi, no lo vi, no lo vi A ver si lo veo aquí Seguro debe estar una leche por aquí Sí, debe estar una leche por aquí Hay que buscarla ¡Woohoo! Oye, está bien padre el tractor ¡Mis rodillas! Sí, está bien padre Oye, va bien rápido Yo quería uno de estos en el Farming Simulator Pero no había, Ñor Yo no he visto ninguna lechita, eh No, no, tampoco, no, tampoco, Guti Yeah, yeah Me recuerda a los viejos tiempos jugando al Mario Kart Ñor Ñor, ¡ah! Ñor Vamos a llegar, vamos a llegar ¡Legote, ándale, gote! No, me desvío, me desvío, me desvío Quería voltear para atrás Pero no puedo Yeah Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Woohoo! Oye ¡Vamos! ¿El cerdo volador o qué? Oye, sí, el cerdo araña ¡Ahí viene! ¡Veninos! ¡Ahí viene! Te sigo, te sigo, te sigo Se me hace que estaba más largo este ¡Aaah! Aunque me va siguiendo, me va siguiendo ¡Woohoo! Vamos a llegar Ah, no, todavía no vamos a llegar ¡Sí! Te que te que te que te que te que te No te escuchaste, Ñor No, no me escuché Déjame tomar una foto Porque necesito tomarme una foto Yo me veo como que voy flotando, ¿verdad? Porque tú te ves como que vas flotando ¿A poco? Sí, pero me gusta mucho este tractor Está bien bonito Está bien padre, Guti ¿Eh? ¿Quién está bailando ahí? ¡Eh! Pues el granjerito más guapo del oeste, Ñor ¡Eh! ¡Nos faltó una! ¡Nos faltó una! ¡Qué cosípico! No lo vimos, Guti Se me hace que fue la primera persecución Ahí donde no lo vimos Ah, sí, yo creo que sí, Guti ¡Eh! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Mira! ¡Qué bonito baila! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Break dance! ¡Dubi tube 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 tube! Ay, qué guapo ¿Y aquí no está la leche? No ¡Ay! ¡Bueno, chicos! Nos faltó Nos faltó un poquitilín Miren Miren quién está ahí arriba ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, los piezotes! Miren Un zoomout Para que vean ¡Ay, qué grandote! ¡Qué grandote! ¡Bueno, chicos! ¡Espero que les haya gustado! Este juego Se llama Escapar de la granja del señor Randy es solo para los granjeritos y los farmeritos y los rancheritos, más rancheritos del mundo, hoy así es Gutillo, así que espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima, los queremos muchísimo y pues a ver cuando encontramos nuestro botecito de leche, que se me hace que se lo comió Samantha porque a ella le gusta mucho la leche es lactosa, mira las hermanitas yeah yeah las hermanitas si pudieron bueno chicos, nos vemos, bye bye hasta la próxima, bye bye que bonita te ves bye